¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por vernos en nuestro canal. Espero que se la estén pasando muy bien y disfruten esto que hicimos ahora aquí en Mexicali, en California. Estuvimos en el recorrido de la chinesca, sobre todo en el festejo del año nuevo chino que fue sobre el tigre. Así que comenzamos. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Nos vinimos a dar la vuelta aquí en la chinesca. Este es el evento de inauguración. Se lleva el protocolo ahí de de la distancia y sobre todo te están pidiendo lo que es la vacuna digital en papel y te sanitizan para que puedas entrar. Ok. Ahí vamos a ir a dar la vuelta ya. Hay los mexicanos, chinos y botana de todo. Entonces, síganme. Bueno, ya entramos por aquí. Llegamos al área de la comida. Hay tacos de pastor. A este lado está la pizzería. Ahí anda el de Tijuana. El de Tijuana, ¿no? El noro de Tijuana. Es este, es un noticiero y tu canal de YouTube. Ándale. Los Doggy Dog. Los Doggy Dog. Hay juegos ahí. El siguiente, tenemos un poquito más con atrás, un poquito más con el barra. Las cintas. Aquí está la sangre águila. Ándale. Una cerveza sangre águila. ¿Cuánto de la cheve? ¿Cuánto de la cheve? 100 pesos doble, hijo. ¿Cuánto? 100 pesos de paso. 100 pesos de paso doble. Chilo, eh. Saludos, más saludos, pues. Estoy grabando. ¡Hombre! ¡Salud! ¡Hombre! 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 Un Hecho cervecería. ¿Qué onda? ¿De dónde son ustedes? ¿De Inova de Tijuana? De Tijuana. ¿Pero qué es el producto? Tenemos un vino de enchanada. Estoy grabando, eh. Estoy grabando ahí. Disculpa por no avisarte. ¡No, no, preocupe! La reserva de Ernesta Viñal. Esa es la reserva de 2016. Año Nuevo Chino Año Nuevo Chino Es lo que se está celebrando hoy en día Quien es la chinesca Es uno de los tantos eventos Llegamos al lugar de Están viniendo Camisetas Año Nuevo Año del Tigre Es lo que se está festejando el día de hoy Todo Año Nuevo Chino Aquí está la tienda Lucky Market Que está aquí instalada en el centro No podía faltar con todas sus Con todas sus botanas Aunque venden más cosas de comida No tienen puros dulces Es lo que se les atoca a la gente Hola, estamos aquí presentando la comida La muchacha Kimberly Nos va a ayudar aquí con los nombres De lo que nos vamos a comer enseguida Estos se llaman los famosos baos Rellenos de carne de puerco Son los pales famosos de fina Estos son los dumplings Hechos con camarón Estos son los mismos pero son a vapor De este lado tenemos las alitas de pollo Y de este lado tenemos las diosas rellenas de puerco Muy bien, muchísimas gracias Gracias a ustedes Muy buen provecho Gracias Pues mira Lo que me voy a A probar ahorita Vamos a Vamos a probarlo como en los videos Que suelen en el Facebook ¿Está bueno? ¿De qué es? No sé ¿O está bueno? ¿Y este? ¿Y este camina adentro? Está bueno que me visó, señores ¿Te ayudo? Todo muy rico ¿Qué es? El rollo ¿Qué andamos? ¿Dónde crees que andamos? ¿Qué andamos? El festejo En la de Nuevo Chino El centro El centro de la ciudad Está esperando un baile ¿Está chido o qué? Como ven Aquí andamos Todo lo que da Bueno Apenas andamos Tengo a mi guerrero Aquí El alpacito El alpacito Les voy a voltear la cámara Para que Acercarlos ¿Qué onda, Dani? Saludos ¿Qué rollo, Marco? ¿Qué rollo, Cueto? ¿Qué onda? Así estoy Gordo ¿Qué crees que haga? Mira, Cueto Grábate ahí Esos pasitos Para que te pongas A meditar Ahí en tu cantón Saca Para andar iguales O si Tulancingo Padre A ver ¿Cuándo me invitas Allá a la barrita Que tienes en tu casa? Allá a la guaché Que está bien surtidita O llegarle Un sabadito Un sabatrink O un viernesón Así como Los de la prepa ¿No? Viste que buenos tiempos Como no Un saludo Para los Deadlines Es el equipo Más perrón Para grabar videos Aquí en Mexicali Todo Baja California Y parte de todo México Saludos Para mi copa Marco Cueto Si usted quiere un video De los perrones Vaya a los Deadlines Búsquelo ahí En el Facebook De favor Los mejores Exactamente Que rollo Guillermo Que no está muy chilo Allá El carnaval De Sinaloa No que andabas Allá De Mazatlán Onde andabas Pues O ya regresaste Las que ahora Se cambiaron Para el parque De Algo Ahorita vamos a entrar Allá al museo Al museo Wok Acá están haciendo manualidades Mira La raza Vale Como los que tocan En la película De Van Damme Cuando se va a pelear Yo por eso Yo las conozco Por las películas De Van Damme Cuando se va a pelear ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? Tambores chinos Muy bien Aquí Para que el niño Se divierta Apenas así A ver El niño El niño está pintando Un saludo Un saludo Es un artista Así como a su papá Cuando reía paredes ¿Eh? Sí ¿Cómo no? ¡Oh! ¡Ey! Me quedé sin calzones Mira Me quedé sin calzones No me hace gracia Cálmate, cálmate, cálmate En vivo Y a todo color ¡Ey! Lo tenemos tocando De mía Traía para abajo ¡Ay! ¡Ey! Por andar agarrando La huesa ¡Tenme esta chingadera! ¡Tenme aquí tú! ¡Coti! El video, el video ¡El video! ¡No! ¡Estás viendo para allá! ¡Estás viendo para el frente! ¡Ey, loco! ¡Guacha! ¡Y yo soy el enfermo! ¡Déjame abajo! ¡Déjame abajo! ¡Déjame abajo! ¡Déjame en calzones! ¡Al medio! ¡Ay, que anda mal! ¡Al medio centro! ¡Ni los loquitos de aquí del centro! ¡Aquí andamos! ¡Hay bastante gente! Para que se vengan Está la comida muy buena ¡Qué bonito es! Está la comida riquísima Hay comida china Hay comida china cantonesa Hay comida china Como esas de las empanadas Estuve grabando Espérenlo ahí en el YouTube Ahí lo voy a subir Lo voy a editar y lo voy a subir Ok Hay mucha gente Hay mucha gente Hay varios puestos Hay de todo Acá en el mero centro Acá en el mero centro ¿No? Que se vengan Un rato yo más me voy a conectar No, perdón No, perdón Hola guacho Hola guacho Hola guacho Hola guacho Hola guacho Ya empezamos aquí en el callejón No hay mucha fila para bajar a los túneles Hay bastante fila Ahorita creo que no más te puede hacer hasta el sótano Aunque quiera puede venir a hacer fila aquí Van a estar creo que hasta la noche Así que Ya saben Este inconsciente no sabe cómo caminar Casi me tumba Ok mira Origen y secreto Visita tu sótano en la chinesca aquí Por 50 pesos Niños menores De dos años no pagan Ok Entonces Ahí está el callejón Pues prácticamente ya les estoy ahorrando la vuelta Ya detuvieron a uno aquí Hay mucha seguridad Me siento como que estoy en China Que hay un mural Me imagino que de noche se debe mirar mejor con las luces No es bonito Ok Ya me lo confirmaron Hay que venir de noche Todos tomándose fotos Entonces algo que se pueden encontrar acá Amigos Amigos pues no me queda más que darles las gracias Y decirles que se suscriban al canal Ya saben que vamos a estar subiendo videos cada semana Así que por favor Así que por favor denme un like Y sobre todo Suscríbanse para que vean nuestros nuevos videos ahí Y les llegan notificaciones a su teléfono Muchísimas gracias Mi nombre es Omar Rodríguez El Gordo Y síganos en nuestras redes sociales Estamos también en Tick Tock En YouTube Como aquí Y en Facebook Muchísimas gracias 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 Gracias